Hola, ¿qué tal? Soy André López García, uno de los ganadores del premio Cuento Joven UNAMSEC TEI 2020, y vengo a compartirles un fragmento de mi cuento Náufragos en el Inmenso Mar. Empiezo con el capítulo 2, que dice, Cuando por fin despierta de su pesadilla, un sudor pegajoso y frío la cubre por completo. Hace una mueca y restriega la palma de su mano contra su nariz helada. De paso, sigue con su cuello, pecho y brazos. Frota con fuerza, como si se estuviera dando un baño, pero hace años que no lo hace. No, Aurora solo busca desesperadamente calor. Puños juntos rodeados de vapor de aliento, espalda contra la pared, codo sobre las rodillas, ojos cerrados, mugre reseca, párpados presionados con fuerza. La imagen que Aurora brinda es desoladora, pero casi nadie voltea a verla. La gente que camina frente a ella no imagina qué pasa por su mente. Algunos curiosos, jóvenes, la mayoría son jóvenes, llegan a preguntárselos sin dar indicios de ello, por lo que Aurora no se da cuenta. De lo que sí se da cuenta es de aquellos que pasan. Niños, todos son niños, y lo preguntan en voz alta. Aurora se imagina respondiendo a aquel pequeño que le dice al señor de traje, papá, ¿qué tiene esa señora? Se imagina diciéndole que no se lo creería. Se imagina revolviendo su cabello mientras le dice que la vida es dura y la gente mala. Se imagina que llora, y lo hace mientras lo piensa, al decirle que este mundo está podrido y que la gente junto con él. Como si todo fuera un árbol regado con agua sucia y ninguna manzana se salvara de crecer con ello impregnado en su pulpa, en su cáscara, y lo peor, en sus semillas. Pero no puede. Aurora cubre su rostro y además de la tristeza la inundan la ira, la venganza y el odio. No puede porque no encuentra las palabras, ni la fuerza, ni el valor. Aurora se lamenta de no encontrar ni siquiera su cordura y duda ya de muchas cosas. Pero tiene una certeza y se aferra a ella como un náufrago a un diminuto tablón en el mar inmenso. Y se aferra, y no la suelta. Desde hace años no la suelta. Sabe que le hace daño, pero es la mejor forma que tiene para reponerse. Aunque el filo corte de tajo su piel sensible, aunque el reflejo del sol lastime sus ojos, su balsa de cristal es lo único que tiene. Habla tu lengua. ¡Gracias! ¡Gracias!